Una parte importante del proceso de curación de las distintas colecciones de la metabase se alimenta de los comentarios de los usuarios, pues es a través de ellos que es posible dar el último filtro a los contenidos y saber si están teniendo la relevancia que se esperaba cuando fueron seleccionados. Si están siendo útiles y, en caso de que hubiera algún error u omisión en la descripción del recurso, poder identificarlo y corregirlo. Comentar un elemento de la metabase es muy fácil a través de un sistema llamado Discoz. En la parte inferior de cualquier elemento, simplemente necesitas hacer clic en la casilla y colocar tu comentario. Para enviarlo, si no quieres registrarte, coloca solo tu nombre, tu correo electrónico y elige la casilla de Preferiría publicar como invitado para dejar solo tu comentario. También puedes iniciar sesión con cualquiera de las cuentas posibles, Discoz, Facebook, Twitter y Google+. Otra opción es colocando tu nombre, tu correo electrónico y una contraseña para crear un usuario de Discoz. Recuerda, el registro en el sistema de comentarios de Discoz es adicional del registro como usuario en la metabase. Si te registras en el sistema de comentarios de Discoz, podrás votar otros comentarios, compartir en redes sociales y marcar como favorita una discusión, pero como vimos, es opcional. Es importante que sepas que los comentarios no aparecerán de inmediato, pues pasarán a revisión del administrador de contenido. La metabase cuenta también con un sistema para valorar por estrellas un recurso determinado, de la que sepa. Gracias. 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 Gracias.